Tú eres Dios, tú eres Dios Tú eres mi respirar Tú eres Dios, tú eres Dios Y tú eres mi respirar Mi cuerpo eterno quema mi interior Y la verdad da la vida al corazón Una salida del mundo y el dolor De quien me espera una vida eterna con Dios Tu amor nunca se acaba Él ha entregado su vida por amor Para que el mundo conozca la salvación Y no para Su amor nunca se acaba Él ha entregado su vida por amor Para que el mundo conozca la salvación Recordar lo grande que es tu amor Grande es tu amor No se puede igualar Más brillante que el sol Y más profundo que el mar Cantaré sin cesar Esta simple oración Que me hará recordar lo grande que es tu amor Estás conmigo tomado Amado a mi mano Tú eres mi amigo Mi hermano Aquel que no me deja caer Tú sabes bien cómo me siento Lo que he aprendido de esta vida Tú me has visto reír Y me has visto llorar Tú me das consejos Que aunque olvido me sabes perdonar Vamos a conocernos Platícame más de quién eres Contaré de mis sueños Esas ilusiones Que me está haciendo eco en el corazón Forgive me my life I can live forever Wherever it takes I will show How amazing is your love How amazing is your love Yo me menté El vacío del alma Al estar frente a ti Jesús Al estar frente a ti Jesús Fue tu luz Que me hizo ver lo que soy Y mi nada transformó Llenándome de amor Que me hizo ver lo que soy Y mi nada transformó Llenándome de amor Si alguien lo toca Le abro la puerta Nadie afuera se queda hoy Y siempre ayudando al necesitado Si alguien se queda lo esperamos Si alguien se cansa Todo lo cargamos Tendiendo la mano al que ha tropezado Es largo el camino Más grande la meta Confía en Cristo Es en la receta El arma secreta Que el mundo respeta Dile al pecador Que Cristo lo acepta Mi alma también Pone la piel a tu cruz Y cuando al fin pueda ver Esa sonrisa que soñé Sabré que al fin encontré El amor que tanto busqué Y a besarte como si este fuera el último día Como si el mañana nunca llegaría Como si el tiempo terminara aquí Cantarte con la sensación Es el primer de pecado Tire la primera piedra Pa' que dejen de hablar Mentiras que envenenan Hoy la gente no te ayuda Pero como te critica Antes de ver la verdad Primero te crucifica Existe gente buena No más con su familia Pero saliendo de su casa Todo se les olvida No insultan al vecino Pelean con el hermano Están llenos de problemas También en el trabajo Tú sabes que en el mundo Falta más gente buena Tú eres uno de ellos No sé que es lo que esperas Hay maneras De ver que gente está muriendo Porque tú estás en tu casa No más perdiendo el tiempo No dejes para otros Lo que a ti te corresponde Si quieres que el mundo mejore Tú quieres que comenzar A cambiar como persona Deja de juzgar y de quejarte Haz algo al respecto Recuerda que hay mucha gente Esperando que hagas lo correcto Acércate a Dios Para que el guíe tus pasos Y recuerda que siempre te bendecirá Donde quiera que te encuentres Muere subliminando tu vida por mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!